Oye, hay un chiclero, mire, este es de los caballeros templarios. Díganle, ¿cuántos más tienes aquí, punteros? Aquí tiene que haber por lo menos unos cuatro o cinco, oigan. Mira, vienen los militares, vengase para acá, vengase, para que vean la clase de militares que tenemos. ¡Gobierno corrupto, no queremos aquí! ¿Cuáles son los problemas, muchachos? Nosotros no tenemos ningún problema, muchachos. No me moleste la gente, por favor. Yo creo que la gente aquí, la verdad, no nos está solicitando. Yo no veo gente aquí. Oye, esperemos que te den la gente. ¿Ustedes ponen esas armas? Si la gente no quiere, si la gente dice que nos vayan, no nos vamos. Sí, no, no, la gente le tiene miedo a usted. No, no, no. Vaya y pregunte a todos los pueblos que han conocido. No, yo no tengo que ir a preguntar. Sal, pesármelo, pesármelo, pesármelo. Pesármelo a todos. Ok, las armas que se van a dar, no, no, no. ¿Cuál me va a llevar? A mí no me va a llevar. No me va a llevar, eso sí les puede asegurar. A mí me va a llevar madre. No me va a llevar. No me va a llevar. No me va a llevar. ¿Por qué? ¡Por el dolor que traemos! ¡Vayan a ayudar a los que puedan! Los estoy asustando, señoras. Los estoy asustando. Díganme al pueblo que los estoy asustando. Aquí queda situación. Ok, entonces entreguenme armas por arbolito. Ok, entreguenlas. ¡Fuera el marco abierto! ¡Fuera el marco abierto!